Desde aquel día en que llegaste El aire aún me huele a ti Yo no quería enamorarme Y sucedió cuando te vi A medio paso de distancia Ya nada existe alrededor Y poco a poco se derrite El hielo en mi corazón Me das la vida cada vez que estás conmigo Y me la quitas con tu adiós Tu cuerpo un volcán de pasión que provoca Tu alma vacía tan fría y brutal Se vuelve de piedra todo lo que tocas Desde que aprendiste a vivir sin amar Yo soy tu crimen imperfecto Tu ejecución sin terminar Que las heridas del pasado Que ya no crees en el amor La culpa nunca ha sido mía Y soy quien paga de los dos Me das la vida cada vez que estás conmigo Y me la quitas conmigo Y me la quitas con tu adiós Tu cuerpo un volcán de pasión que provoca Tu alma vacía tan fría y brutal Se vuelve de piedra todo lo que tocas Desde que aprendiste a vivir sin amar Tu cuerpo un volcán de pasión que provoca Tu alma vacía tan fría y brutal Se vuelve de piedra todo lo que tocas Se vuelve de piedra todo lo que tocas Desde que aprendiste a vivir sin amar Yo soy tu crimen imperfecto Tu ejecución sin terminar Yo no quería enamorarme Y te amo cada día más Te amo cada día más Te amo cada día más